¿Qué pasa, amable? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas Me tomé unos días tranquilito después de las finales de la NBA Me apetecía relax absoluto, bueno, relax mentira Hemos estado con Vols, con Portres, pero un poquito del canal, no de esas grabaciones diarias Una cosa, una cosa, eh, importante No estamos en temporada regular, eh A mí no me exijáis vídeo diario o 5.000 vídeos al día Vamos a ir viendo cositas, pero cuando vayan pasando, no lo ofrecemos Lo que sí, muy importante, durante este verano estoy a vuestra disposición ¿Qué significa eso? Que es muy importante que me dejéis en los comentarios qué queréis ver vosotros, ¿vale? O sea, todo lo que sea de baloncesto y te apetezca que lo veáis al momento Ahora, coméntalo aquí debajo, para que yo, durante este veranito, pues... De forma chill, eh, tampoco me pongáis mucha prisa que estamos en verano Pero lo voy a ver Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Ha empezado la Summer League Hay muchísimo hype con algunos jugadores Y hoy tenemos dos actuaciones individuales que han estado muy, muy bien Que van a ser Chet Holmgren Quien fue, si no me equivoco, número 2 del draft del año pasado Eh, de Oklahoma Thunder Tuvo una lesión y no pudo jugar durante la temporada regular Así que aspiraría a ser rookie del año en la siguiente temporada Así que vamos a ver cómo fue su debut Y después tenemos una sorpresita, chicos Para toda gente que es de México Porque hay un talento mexicano que en su debut, en la Summer League, lo ha petado Ahora hablaremos de él, empezamos por Chet y después vamos con el crack mexicano ¿Estáis ready? Let's go Chet Poco a poco, pero... Eh, sacó ahí... Espera, déjame ver números 15 puntitos, 9 rebotes, 4 tapones Porcentaje no fue el mejor, 6 de 14 Eh... Pero bueno, escucha, está calentando Yo es un jugador al que le tengo muchas esperanzas puestas Creo que es un jugador muy, muy, muy bueno Eh... Y con un talento tremendo Eh... Seguro que la gente la compara con Buenbañama Creo que no es una... Es una cosa que no tiene nada que ver con la otra Es verdad que son bastante unicornios los dos Jugadores tan, tan, tan altos que se mueven como jugadores bajitos Pero... Creo que es otra movie Aparte, creo que... Que esa presión a Chet no le va bien Pues bueno Ahora Chet... Es que defiende muy bien el Aro Yo... Ha ganado mucho... Muchos kilos Algo que le puede ir muy bien Si no pierde movilidad Y... Y nada, tío Oklahoma que sigue construyendo un equipo joven Un equipo que mola Eh... Con Shai Con Josh Giddy Con Chet Eh... Algún muy buen pick del draft Eh... No sé Creo que es un equipo que mola mucho Sé que fans de OKC Pues ya estáis tranquilos Que tenéis equipo para muchos años Chet Se mueve muy bien A mí cuando recibe en el centro del triple Claro, ahí como tiene el tiro finta Le tiene que subir Realmente es más rápido que el... Que el jugador rival Y... Porque la defiende un grande Bombita Mucho talento Mucho talento Bombita y para adentro Entonces ahí genera mucha ventaja Espectacular Ese gorro es espectacular Y entra con mucha fuerza el rival, eh Aquí la verdad que los partidos Tienen poca importancia Es un momento donde Al final Buah, vaya gorro, tú Es un momento donde Vienen a coger ritmo Y a algunos A demostrar Pero lo que es la competición Sinceramente No tiene nada interesante No, no vamos a meter O sea, nada interesante A ver, si eres muy flipado Tienes mucho mono Pues te lo miras Pero yo aquí la verdad Que vengo a ver sensaciones de jugadores No, más que nada Vaya putos gorros que pega, bro Vaya putos gorros que pega Mira, mira, mira Este es una barbaridad Son cuatro en un partido Son cuatro, eh Mira, mira este, mira este Venga, a dos manos Tú fuera Es una barbaridad A ver, está claro que Está claro que En caso De que De que Wemby no se lesione y tal El más probable que haga el roque de araña Es Wemby Pero 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 Voy a tirar un triple En caso de ser Wemby Creo que Chet Tiene muchos números Sé que hay mucha gente Que confía en el Scott Henderson Creo que es buenísimo Creo que puede ser también Un gran candidato Pero no sé por qué este tío Yo lo veo muy bueno Y no sabe tanto de él Como se debería Así que Atentos todos con Chet Ahora vamos con Jaime Jaquez Jr La verdad No os voy a mentir No es un jugador que conocía antes Pero me ha informado un poquito Juego en UCLA En la Universidad Universidad de California Los Ángeles Como Russell Westbrook Y como Kevin Love Como Lonzo Ball Y Vamos a ver qué pasa Porque me ha salido Y digo Esto lo tengo que Que ver Así que A ver Comentarios Todos los mexicanos Que estén por aquí Un saludito para todos Comentad de dónde sois Dentro de México Y Vamos con Siempre hace ilusión Los latinos que lo peten Siempre nos hace ilusión Aparte lleva look Pelito largo Cintita en el pelo Un poquito Hay de De perillita No, no Lleva su look Lleva su look Lleva su flow Está en Miami Por cierto Sumando Juego de 2-0-1 Estuvo en el equipo De mejores defensores De la NCAA Dentro del pack 12 creo Si no me equivoco Me estoy teniendo triples Pero creo que sí Sí, sí, sí No, no Tiene Tiene carisma mexicano Eso nos encanta A volar A volar Toma Toma Puro pinche Jaime Puro pinche Jaime No sé si estoy en el mejor momento Pero Porque hay mucho Hay mucho bife en Twitter A mí me da la verdad Que me lo suelo a los cojones Me lo suelo a los cojones Con lo que el tema México-España y tal Bueno Yo no me voy a meter ahí Me suelo a la polla Jaime Tira bien Tira un poco Struz Tira un poco Struz Como no Miami Fichando gente estética Epa Fichando Buena pase Bien movido el balón Bien jugado Me mola mucho Me mola mucho Jaime Aparte es JJJ Porque es Jaime Jaques Jr El J La triple J Jamón triple J Ya sé que es cinco J Es una broma Eh Me mola mucho Me mola mucho Eh Me mola mucho Hemos dicho antes Que al final los partidos aquí Son partidos que bueno Para mí bastante irrelevantes Pero míralo tío Míralo 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 Al triple J Nos encanta Nos encanta Ojalá tenga minutos con los hits Tío Seré la hostia Seré la hostia A mí me encantaría Me encantaría Ah que hay más Ah que hay más Ah que hay más ¡Dásela! ¡Dásela! Muy bien jugado Muy bien jugado El cero muy bien jugado Y no perdona No perdona J No perdona J Nada tremendo 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 Bueno aquí inicio de calentamiento Tampoco me exijáis más Primer día Vuelta de vacaciones Eh Ya sabéis Podéis seguir la serie de bols Que lo estamos petando La gente le está encantando El 15 de julio Vamos a Zaragoza Y ya hicimos la primera jornada Y fue en la puta hostia Muchas cosas a mejorar Sí claro Pero está petando Así que ya sabéis Si queréis ver mucho más Queda parte de aquí en el Pelotas Que ahora iremos viendo cosas Sobre todo comentad Ideas Y por supuesto Os recomiendo que veáis Ballers en mi canal principal Nada más Espero que os haya encantado este vídeo Dejad un buen like Y el Pelotas Está de vuelta ¡Chao familia!